Dada la pandemia de COVID-19 que nos afecta hoy en día, es normal encontrarnos con mujeres embarazadas que sienten miedo, angustia e incertidumbre respecto al nacimiento de sus hijos en los próximos días. ¿Qué nos dice la evidencia científica respecto a esto? Si bien la información aún es escasa, no hay evidencia de transmisión vertical, es decir, de una madre al hijo a través de la placenta ni del cordón umbilical de este virus. Tampoco existen reportes del traspaso de este virus a través de la leche materna. Es por eso que se torna fundamental fomentar la lactancia materna en estos días, ya que no solamente estará recibiendo un alimento fundamental para el desarrollo y crecimiento de este niño, sino también se recibe inmunización. Es decir, a través de la leche materna también se protege al niño de otros virus respiratorios que son fundamentales también de proteger en este tiempo. Como medida general para los padres, es importante recordar el lavado de manos frecuente cada vez que manipulen a su hijo, como también mantener el aislamiento social y evitar las visitas para ir a conocer a este nuevo ser de la familia.